A continuación le presentamos el resumen meridiano policial con las notas de mayor relevancia para este día. En Choguteca, la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 logró darle detención a un sujeto presunto responsable del delito de violación calificada en perjuicio de un adulto mayor. El trabajo se realizó por parte de la Dirección Policial de Investigaciones en Aldea, el rincón de Las Castañas, municipio de Choguteca. Asimismo, en Comayagua, funcionarios policiales asignados en la Unidad Departamental de Prevención Nº 3 lograron la captura de una persona a quien se le supone responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. El sujeto de 45 años fue trasladado al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, ya que este ente habría girado su formal arresto desde el 28 de junio del presente año. También en Orangeito Lloro, funcionarios policiales capturan en las últimas horas a una mujer acusada de darle muerte a otra ciudadana. Después del hecho, los agentes comenzaron acciones de búsqueda y seguimiento, permitiendo que los agentes asignados a la Dirección Policial de Investigaciones con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, lograran ubicar y arrestar a la supuesta homicida en la carretera que conduce al municipio de Olanchito, departamento de Olancho. De igual manera, en Comayagua, la Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 3, logró la detención de cinco personas por suponer las responsables de los delitos de tráfico de droga y portación ilegal de arma de fuego. Las importantes acciones policiales se ejecutaron en los municipios de Lejamaní, Ajuterique y Comayagua, por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. A estos individuos se les encontró entre sus pertenencias supuesta droga y armas de fuego, por lo cual fueron remitidos, junto con la evidencia, a la Fiscalía de Turnos del Ministerio Público. Este fue el resumen meridiano policial con las notas de mayor relevancia de este día. Desde el Departamento de Prensa de la Dirección de Comunicación Estratégica, les informó la su inspectora de policía, Yamilet Díalobos. Gracias.